Hola amigos y amigas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Armé este tanque hace aproximadamente dos semanas sigue re bien, solo murió un pececilio, un guppi ahí pero el resto anda joya hay coridoras, guppis, madrecitas, todo tipo de plantas acuáticas pero la que quería tener principalmente es esta, la Sagitaria Montevidenci que es una planta que crece en zanja, en cualquier lado lo hice en un fuentón realmente no sé de cuántos litros es, pero es el más grande de todos y bueno, próximamente lo van a estar viendo en el canal todo el proceso de armado